¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Seguimos y vamos a divertirnos un rato con el DLC del Pokémon Estoy aquí al lado de Galletano ya después de haber gastado una Masters Ball en un petardón Eso sí que no mora Perdonad por el ruidito ese Vamos a ver a qué nos da Galleta de Zapdos ¡Ojito! Zapditos Zapditos ¿Dónde puede haber algo de electricidad? A ver... Anda que no me evoca Nostalgia Recuerdo subir al Faro de Paldea Vale, donde el Laboratorio de estos Vale Chuzos Me pone chuzos de punta Galletano Terlucido Venga Tu 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 Venga, riéndome Bien sabe Igual tu también te lo encuentras Vamos para allá Si ves a Zapdos ¡Dale un saludo de mis partes! Ah no, perdón De mi parte ¡Qué gracioso! Vale Pues bien claro ¿Es aquí el Faro? Sí, Faro Pues aquí Bien fácil Bien sencillo Y bien rapidito Que va a hacer esto Yo creo Espero Espero Deseo No he puesto falso tortazo a ningún Pokémon Quizás debería Mmm... No sé qué hacer Sé que Oggerpon Oggerpon Puede ser Así que Vamos a... Vamos a dárselo un momento a Oggerpon Mts ¿Estas que son? Ah Mts Falso tortazo Por la F de falso Mira pues Pueden dos Así que Vamos a quitarle a Tizar En este caso Y listo Vale Vale Y podría A este Y que le quito Buah este solo tiene Su defensa se ve reducida Se queda confuso Bah En este caso Vamos a quitar esto Que me da Me da más o menos igual Y listo Vale Vamos a Meter a Oggerpon De primeras Y vamos a guardar Ya que hemos hecho el esfuerzo Digo yo No estáis viendo mi cam Ahora sí Vale Zapdos tiene que estar por aquí Será arriba de todo Bueno No me lo puedo creer Que esté en el propio faro Vamos a ir al propio faro De la manera más complicada posible Por favor Vale Vale Aquí tenemos A nuestro cripto Zapdos Zapdosito ¿Eh? Para la miniatura Perfecto Vamos a darle Es que claro No tengo Le he dado a guardar ¿Verdad? Sí Ahí está Ahí está Y vamos a hablar con él Zapdos Vale Rompemoldes A ver que nos hace él Presión La verdad La verdad Es que me Me atrae mucho Lo de intentar cogerlo Con una Venus Ball Es amarilla Y azul Se aparece Parece Ahora Magenética Ha fallado Vale Luchamos Falso Torntazo Hasta la saciedad Pero no No hace nada Vale No hace nada Lo sabe más poco Vale Voy a cambiar A Lunala Ya hacemos Una hipnosis No está uno de vida Pero ¿Qué más me da? Y Una 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 ultra bola Yo creo De Hipnosis No ha funcionado Ni una vez Laura Se come La hipnosis Dormidico La verdad Es que el diseño Es bastante chulo Y el de Galar Para mí Es un poco Sin sentido Vamos a darle Uno Dos Tres No me lo puedo creer Este se capture A la segunda bola Que le lanzo Y el Kung Fu Tiene que usar una master Es que no se lo cree nadie Tío Cago en la mar salada Tío Buah Bueno Pues nada La suerte de De mi vida Es así Así que nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Os haya... De todo Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En este vídeo No me falléis 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 En… Gracias.